¿Te has preguntado alguna vez por qué hay algunos adolescentes que tienen un propósito en su vida, que saben lo que quieren hacer, que estudian, que investigan, que se interesan por las cosas y sin embargo hay otros que les da igual todo, que pasan las horas muertas sentados en un sofá sin hacer absolutamente nada? Te cuento por qué puede ser. Según Maslow, todas las personas tenemos cinco necesidades fundamentales que cubrir en nuestra vida. La primera es la necesidad fisiológica o básicas. Comer, dormir... La segunda serían las necesidades de seguridad y protección. Saber que estamos seguros que aunque nos equivoquemos, nuestros padres nos van a seguir apoyando. Necesidades de socialización o de pertenencia. Es decir, saber que pertenecemos a un grupo. Un grupo de baile, un grupo de fútbol, un grupo de estudio. La cuarta necesidad es la de reconocimiento. Tiene que saber que lo que hace es valioso para las personas que le rodean. Por último, está la necesidad de autorrealización. Consiste en saber que tienes un propósito vital, una meta, un objetivo más allá de ti mismo. Una cosa que nos dice Maslow es que no podemos cubrir necesidades superiores sin tener las inferiores cubiertas. Por ejemplo, la más básica tendría que estar cubierta si queremos después pasar a la siguiente, a la de seguridad o protección. O incluso a la de pertenencia y así sucesivamente. Ahora bien, la necesidad de autorrealización, que es el último peldaño, no se da en todas las personas. ¿Cuándo se da? Solo y únicamente cuando todas las necesidades anteriores han sido cubiertas. ¿Y qué pasa con nuestros adolescentes? Su necesidad básica de comer y dormir la tienen cubierta. Pero, ¿qué pasa con esa necesidad de seguridad y protección? ¿Sienten en casa que aunque se equivoquen les vamos a seguir queriendo? ¿Sienten que pertenecen a la familia? ¿Sienten en la familia que son importantes, que apreciamos su opinión, que contribuyen, que forman parte y son absolutamente necesarios? Si todo lo anterior no lo tienen, jamás tendrán un propósito vital.